Hola a toda la comunidad Sensebox, yo soy Daniela Castro, los invito a seguirme en mis redes sociales y hacer conmigo hoy el paso a paso de este maquillaje perfecto para la noche y para todas esas mujeres que se quieren ver distintas y arriesgadas, acá está el paso a paso. Gracias por ver el video.